Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al segundo capítulo de Blend S. Si bien me gustó mucho el primer capítulo, la pasé bien, esta serie sigue en lo que sería estado de prueba. Porque ya estoy siguiendo demasiados animes y no basta con que me divierta y me entretenga como para que se quede en lo que son las video reacciones, ¿no? Por ende, necesito empezar a descartar de las reacciones, no dejar de ver. Alguna que otra, porque, nada, eso básicamente es lo que ya dije. Teniendo eso en cuenta, espero que no los decepcione mucho eso, pero, qué sé yo, empecemos con el segundo capítulo. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. baño quiero suponer no, ¿está la descansó? si te sale seguí ¿por qué no? es más, podés sacar provecho de dicha mirada de dicho aspecto negativo en el trabajo o sea, ¿por qué no? estaba practicando episodio suena tan mal ¿what? ¿en qué momento termino ahí? te salió bien sinceramente no te vas a dar cuenta que está ahí sentado es puro amor no te vas a dar cuenta ¿no te vas a dar cuenta el TikTok? ¿Cómo sabes qué cliente quiere? ¿Qué tipo de actitud? Ok Claro, ¿no? Oh Dios Sería muy yo si voy a japonés a japones a japón que estoy diciendo It's sadistic. Oh Dios. Oh Dios. O sea, este tipo de anime está bueno. Es divertido, pero puede volverse aburrido si es muy repetitivo, quiero decir. Si no saben variar entre lo que tienen. ¡Concuerdo! Oh Dios. Oh Dios. Hermano, dame un abrazo. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Oh, God! ¡Los separaron en el hacerlo! ¿Tenés novia o amigas? ¡Oh, Dios! ¡Qué deprimente! ¿Mica tendrá amigas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Apruebo la idea! ¡Apruebo la idea! Tengo expectativas. ¡Verdad! ¡Mmm! ¡Jajajajaja! ¡No! Oh, God. What? Oh, God. Por favor. Ah, mira que tengo que hacer otra cosa. Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¡Aprueba esa toma! ¡Qué genial! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! I know the feel Pero no solo con juegos Seriamente Demasiado Si no? Oh Oh Hay que resolver esto No cambiamos de waifus Las vamos agregando A la conexión de waifus Las apilamos ¿Qué clase de combate es este? ¿Por qué es tigre y de agua? ¿Qué puso tijera? Oh my god Hasta el horario te ponían Esa referencia es de ¿Cómo se llamaba? No me viene a la cabeza Hasta anime de boxeo No me sale el nombre No me viene a la cabeza Pero ustedes saben a qué me refiero Probablemente ¿Qué pasa si no? No me viene a la cabeza Gracias. ¿Por qué está tan seria? Parece un fósforo. Ok. Ok. ¿Qué? Tal cual. Yo no estaría tan seguro, pero ¿de qué forma planean competir? Ah, me había olvidado del nuevo menú. Pero no solo decoración, más que nada está en el sabor la clave. Si para ayudar en algo no digas que está bonito. Eso digo yo. Tiene razón. Muy específico. ¡Los vos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh dios, esta mezcla de sabor no iba a ser dulce ¿Por qué no la probaste? Oh dios, eso no vale el menú. Pero ganaron igual, no es lo que importaba. Adiós. 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 Lo apruebo, completa y totalmente. Adiós, me gusta esta toma. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de la reacción. En ese caso por favor no olviden dejar un like y suscribirse. Y nos vemos después del ending si es que queda alguna escena, pienso, no sé. Ok, había escena extra. Y finalmente clientas mujeres. Oh god. Si no, no es lo que esperabas. Yo tampoco. Qué título para el siguiente capítulo. Bueno gente, si les gustó la reacción no olviden dejar un like y suscribirse. No, no. No.